Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno, el día de hoy les traigo un nuevo video en el que veremos las veces que la Armada de Chile ha tratado de incorporar un portaaviones a la escuadra, espero que les guste. El día de hoy nos podría resultar novedoso la idea de tener un portaaviones en nuestra Armada, esto a raíz del rumor de la intención de esta de incorporar algo similar al LHD L61 Juan Carlos I en un futuro a mediano plazo, sin embargo como veremos en este video han sido varios los intentos de nuestro país de tener un buque de este tipo. Antes de comenzar con el análisis histórico definiremos que es un portaaviones, según la RAE la definición de este tipo de buque sería un buque de guerra dotado de las instalaciones necesarias para el transporte, despegue y aterrizaje de aparato de aviación. El inicio de sus operaciones comenzaría en la primera guerra mundial, cuando se comenzaron a adaptar buque de transporte para la operación de hidroplanos, y se iría desarrollando el concepto al pasar los años, hasta llegar a los portentosos portaaeronaves que operan en la actualidad como líderes indiscutibles de la guerra naval. En Sudamérica han sido dos las naciones que han operado este tipo de buques. Esta zona argentina, con el V-1 Ara Independencia adquirido en 1958, el que sería posteriormente reemplazado por el V-2 Ara 25 de mayo. La otra nación que operó portaaeronaves fue Brasil, con el A-11 Minas Gerais adquirido en 1956, el que sería reemplazado en el 2000 por el A-12 Sao Paulo. En el caso de Chile, nunca ha operado portaaviones. Sin embargo, el interés de este tipo de buques se ha hecho manifiesto en varias oportunidades. Estas serán las que describiremos en este video. Los primeros experimentos de operar aeronaves en buques en Chile datan de los años 20 del siglo pasado, cuando se operaron desde el crucero Higgins aeronaves Subwich Baby. Lo propio se hizo con el mismo tipo de aeronave en el mítico acorazado almirante de la torre. Este mismo acorazado sería modernizado entre 1929 y 1931, cuando se le incorporaría una catapulta para lanzar un hidroavión Faray III F. Estos mismos aviones también eran operados en la misma época por el buque madre de submarinos araucano. Estos fueron los primeros pasos en la operación de aviones desde buques en la Armada de Chile. No obstante esto, la intención de adquisición de un portaaviones, hecho y derecho, no se daría hasta los años 50, ya que en 1953 renacía la aviación naval, tras ser disuelta en 1930, cuando se fusionó con la aviación del ejército para dar nacimiento a la actual Fuerza Aérea de Chile. Con su nueva puesta en marcha comenzaron los planes de dotarla de portaaviones. Es así como en octubre de 1956, los diarios La Estrella y el Mercurio de Valparaíso publicaron acerca de las pretensiones de la Armada de Chile por adquirir un portaaviones en los Estados Unidos, indicando que una comisión presidida por el almirante Alfredo Nato se hallaba en Washington efectuando gestiones para obtener la venta de un buque del tipo portaaviones. Al parecer estas gestiones no prosperaron, al no tener la venia del gobierno de los Estados Unidos, lo que enturbió y finalmente hizo decantar por no adquirir un portaaviones. La Armada de Chile nuevamente iría a la carga en 1966, cuando hubo tratativas de incorporar el HMS Centaur, que se encontraba en estado de reserva desde el año de 1965. El portaaviones era el primero de cuatro construidos de esta clase, se trataba de un buque de 24.000 toneladas de desplazamiento a plena carga, que alcanzaba los 28 nudos y tenía una autonomía de 7.000 millas náuticas navegando a 18 nudos. Durante su servicio en la Royal Navy, entre 1953 y 1965, operó varios tipos de aeronaves, tales como los Seahawks, Sea Venom, Sea Vigen y Supermarine sin citar, teniendo una capacidad de operar 26 jets. La adquisición del Centaur finalmente no se daría, principalmente por falta de apoyo político, que como hemos visto en muchos videos de este mismo canal, en los años 60 se descuidó irresponsablemente la defensa nacional, mientras que las naciones vecinas acrecentaban paulatinamente su poderío bélico. Los jefes navales de la época hicieron visible su disconformidad con el gobierno, ejerciendo presiones a este para que se realizara la compra, teniendo como única respuesta el pase a situación de retiro de los vicealmirantes Newman y Searley. De esta forma terminaría el segundo intento por parte de la Armada de tener operativo un portaaviones. Pero este no sería en ningún caso el último intento de esta de adquirir uno, ya que en 1981 la Royal Navy estaba ofreciendo a la venta el HMS Hermes, con su dotación de aviones Harrier. El Hermes era parte de la clase Centaur, siendo comisionado en 1959, desplazaba 28.000 toneladas a plena carga y alcanzaba una velocidad máxima de 28 nudos teniendo una autonomía de 7.000 millas náuticas. Durante el tiempo que estuvo en servicio en la Royal Navy, operó varios tipos de aeronaves, tales como los Sea Vigen, los Buccaneer, los Gannett, los Sea Harrier, helicópteros Wasex y Seaking. La baja de este buque estaba planeada para 1983. Sin embargo, esta se vería truncada en 1982 con el inicio de la Guerra de las Falklands. Tras el conflicto con la relación con el gobierno británico en excelente pie, tras la ayuda que estos recibieran por parte de Chile en ese conflicto, el camino estaba llano para el traspaso del Hermes, siendo visitado en 1983 por una delegación chilena. Pero lo que finalmente haría caer este negocio era lo oneroso que resultaba la operación del ala embarcada del buque, decidiéndose la renovación de los buques de la escuadra en vez de la adquisición de este portaaviones. Recibiéndose en aquellos años cuatro destructores de la clase County, el Pratt X Norfolk, el Cochrane X Antrim, el La Torre X Glamorgan y el Blanco Encalada X Fifth. Y posteriormente, a inicio de la década de los 90, se recibirían las Fragatas Leander, Ministro Centeno, ex Achilles y el General Baquedano, ex Adrián. Finalmente, el Hermes sería adquirido por la India, por 25 millones de dólares de la época en 1986, más 60 millones de dólares por su ala embarcada, terminando de esta manera la vez más próxima en que se pudo haber adquirido un portaaviones para la Armada de Chile. Finalmente, también hace cerca de una década, se habló mucho de la intención de la Armada de adquirir alguno de los portaaviones de la clase Invincible de la Royal Navy. Sin embargo, esto no se daría, ya que como probablemente podrán imaginar, no teníamos el dinero suficiente para poder operar su ala embarcada. Lo que para un país como Chile, como saben, es difícil de poder mantener. Esta sería la última vez en que la Armada de Chile tendría la oportunidad de adquirir un buque de este tipo. Lo que se suma al ya mencionado rumor de la posibilidad de incorporar un buque similar al LHD61 Juan Carlos I español. El que a mi juicio está muy alejado de la realidad actual del país, y no solo eso, sino que también de la realidad de Chile en mediano plazo, siendo prioritarias otras opciones de renovación de material, tales como las fragatas, los submarinos, los helicópteros de ataque naval, las misileras y un largo etcétera. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre los intentos de incorporar portaaviones en la Armada de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!